En la vida conocí mujer igual a la placa Cora negro de la Habana, tan bendísima mulata Tien libras de piel y hueso, cuarenta kilos de salsa Y en la cara los soles que sin palabras hablan Que sin palabras hablan La placa verme de día, que casi me gana Cuando cae la noche, baja bailar a la tarasta Y bailar, y bailar, y tomar, y tomar Una cerveza tras otra, pero ella no te engorda Pero ella no te engorda Por un beso de la placa daría lo que fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera Por un beso de la placa daría lo que fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera Arriba solo uno fuera